Es lamentable lo que está sucediendo en el caso de Emilio Lozoya Austin, que ante la realidad que se está viviendo en el país y el uso de que está haciendo objeto que no lo vuelve honesto por sus acciones sino más bien autor y cómplice, ahora precisa su defensa que dice Lozoya que no dijo lo que dijo. Esta precisión la realizan con respecto de Fertinal y las acusaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. También se ha estado insistiendo que en la denuncia de hechos que se difundiera en los medios nacionales ahora aparecen páginas que no corresponden a la paginación inicial y que tampoco están rubricadas por Lozoya. Ambas cuestiones restan verosimilitud al relato de los hechos y con esto abre la oportunidad para que los 19 mencionados en los hechos puedan ir preparando su defensa. Incluso ponen en evidencia al propio presidente Andrés Manuel López Obrador que sigue alentando la consulta popular para que el pueblo pueda enjuiciar a los expresidentes. Se dice que mediante un comunicado, el exdirector de Petróleos Mexicanos se deslindó de la declaración que se le atribuye sobre el caso de Fertinal y en la que supuestamente acusa al expresidente Enrique Peña Nieto de ejercer presión para llevar a cabo la operación a pesar del riesgo que ello implicaba. A través del bufet de abogados encabezado por Miguel Ontiveros, el ex servidor público afirmó que durante su estancia en España no hizo declaraciones ante la Fiscalía General de la República mientras negociaba su extradición, por lo que dicha información no existe. Lo más lamentable es que uno de los compradores, Alonso Ancira, que fuera detenido en España con fines de extradición, ya fue exonerado de todos los cargos por un encargado de un juzgado de distrito radicado en Chiapas. Mientras tanto, el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid fue evidenciado por el presidente López Obrador con la compra de plantas fertilizantes, refiriéndose a los créditos otorgados por Nacional Financiera y Bancomext a favor de Odebrecht para la planta Fertinal a finales del 2012. Con esto, la Autoridad de Procuración de Justicia debe ser más cuidadosa en sus acuerdos y en lo que registra de las declaraciones de personas como Lozoya, que de esta manera precisa y hasta puede que se arrepienta de haber mencionado al expresidente Enrique Peña Nieto.